Hola, mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Javier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Están surgiendo muchas preguntas de las compañías privadas sobre el nuevo mandato de vacunación contra el COVID-19 impulsado por el presidente Biden. Por eso pregunto, ¿qué les preocupa? Lo vemos. Pelea de titanes. Mientras la compañía con mayor cartera de inversiones en el mundo, BlackRock, abre fondos mutuos en China, el magnate George Soros dice que es una mala inversión y pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿quién tiene la razón? Lo discutimos. Esa filosofía de origen japonés de remover cualquier tipo de desperdicio en el proceso de manufactura, conocida como Just in Time, sufre un verdadero revés con la pandemia. Por eso pregunto, ¿está Just in Time todavía justificable o el COVID-19 la mató? Lo analizamos. Comprar una vivienda es el sueño de muchas familias, pero puede ser difícil para aquellas que tienen bajos ingresos. En un nuevo Dimes Abier te cuento, ¿cuáles son las estrategias y programas que pueden ayudarte a cumplir esa meta? Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. Vámonos. Están surgiendo muchas preguntas de las compañías privadas sobre el nuevo mandato de vacunación contra el COVID-19 impulsado por el presidente Biden. Por eso pregunto, ¿qué les preocupa? Lo vemos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? Joe Biden presentó un plan para mitigar el aumento del caso de COVID-19. Una de las medidas es impulsar la vacunación en quienes no lo han hecho. Exige a todos los empleadores con más de 100 trabajadores. Deberán exigir la vacunación o realizar pruebas semanales, porque es importante. La medida impactaría a unos 80 millones de los 125 millones de trabajadores del sector privado del país. Pero el anuncio tomó desprevenidos a algunos miembros del mundo empresarial. Un grupo que representa marcas importantes como Coca-Cola, Kellogg's y Campbell's Soup. Envió una carta al presidente donde piden claridad inmediata sobre el plan y le plantean una serie de preguntas como ¿Qué vacunas son aceptadas? ¿Quién debe pagar por las pruebas? ¿O qué pasa si un empleado falsifica el certificado de vacunación? Las preguntas subrayan la incertidumbre y hasta la frustración que ha creado el plan en la comunidad empresarial. Lo analizamos con José Guerrero Cusumano, profesor de la Universidad de Georgetown. ¿Qué es lo que le está preocupando a las empresas con este mandato que ha sacado el presidente Biden? Uno de los elementos que estamos viendo en este momento en Estados Unidos es la complejidad que nosotros tenemos con respecto a COVID. O sea, las nuevas variantes están resurgiendo. Entonces, en este momento, la administración de Biden dijo vamos a tomar decisiones drásticas. Evidentemente, desde el punto de vista de negocios, la situación es muy compleja porque hay diferentes negociaciones culturales. No es lo mismo, como tú dijiste, hablar de una empresa farmacéutica, de empleados de una empresa farmacéutica, o hablar de algún tipo de manufactura. Estamos viendo esa diferencia en diferentes tipos de empresas. Evidentemente, los costos asociados por el COVID en las empresas es casi incalculable. Lo que dijo el CEO de Delta recientemente es que para cada persona, cada empleado en Delta que tenga COVID, le va a salir a la compañía 50 mil dólares por persona. O sea, son gastos importantes. Entonces, depende en qué forma la compañía va a reaccionar. Fíjate que es interesante porque tú me comentaste incluso una encuesta y que quiero que se la comente a la gente. Yo estaba viendo, por ejemplo, Bloomberg, hizo una encuesta a 100 empresas. Y hay una división, 47, 52, ponle 50, 50. 50% de esas empresas dicen, nosotros no estamos obligando a nuestros empleados a ponerse la vacuna. El otro, digamos, 47, el 50% dicen que sí, se la estamos requiriendo a ciertos empleados. Pero tú mismo me estabas citando una encuesta antes de que entráramos en esta conversación, donde hay un porcentaje muy alto de empleados que dicen, si tú me obligas a ponerme la vacuna, yo renuncio. ¿Correcto? Sí, tú sabes muy bien. Es una cosa interesante. Una encuesta que salió en agosto, el mes pasado, en la cual se trató de determinar cómo se sentían los empleados. Especialmente una situación en Estados Unidos con respecto al empleo, que muchas veces no hay suficientes empleados para determinado tipo de empleos. El 40% dijo que si ustedes me exigen, yo me voy del trabajo. Pero el otro 40% dijo, si ustedes no lo exigen, yo me voy del trabajo. Dada la situación laboral en Estados Unidos, es una situación muy compleja, pero recuerden tú, aparte de no tener empleados, los costos asociados a gente que tiene COVID desde el punto de vista del seguro médico. Esa fue la razón de Delta, en la cual dijo, ustedes salen muy caros cuando tienen COVID. Lo que vamos a hacer nosotros, si ustedes no se vacunan, usted tiene la opción de vacunarse o no, pero si ustedes no se vacunan, vamos a recargar 200 dólares extras en su seguro médico. Fíjate que una de las varias preguntas que hace esta asociación de empresas de productos de consumo, hay preguntas fascinantes que después, yo me pregunto por qué tienen que hacer los públicos y no el gobierno primero se sentó con ellos para preguntarle, que ustedes piensan de esto, atacar este problema y después venir con un plan. Fíjate, dice, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que tienen la inmunidad natural? ¿Qué pasa con aquellos que ya cogieron COVID? ¿Le debemos requerir que se pongan vacunas de nuevo? ¿Cuántas vacunas debemos requerir? ¿Cómo hacemos el examen? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le exigimos a algunos que se pongan la vacuna? No se pusieron la vacuna, entonces lo votamos y el resultado es que hay un contrato colectivo donde no puede chocar con el contrato colectivo. O sea, hay una serie de preguntas legales, económicas, comerciales, importantes, laborales, de derecho laboral, que chocan. Fíjate que incluso ahora el presidente se sentó con el roundtable, con los CEOs del business roundtable, pero ellos están haciendo una pregunta pública. ¿No debió entonces la Casa Blanca primero sentarse con los CEOs y decir, bueno, quiero saber su feedback para entonces decidir cuál es el mejor course of action? Porque incluso dentro de las mismas empresas hay una división. Unos dicen hay que hacerlo obligatorio, otros dicen no. Sí, tú tienes razón, pero evidentemente las negociaciones de under Biden, los CEOs, han tomado varios meses. En este momento estas son las preguntas públicas que se están haciendo y hay una gran diferencia cultural, especialmente desde el punto de vista de negociación. ¿Qué sector de la economía es más adapto a tomar vacunas o no? Nosotros vemos, por ejemplo, todas las compañías que están en farmacéutica, en viajes, esas compañías tienen una actitud muy positiva. Cuando hablaste tú de manufactura, Coca-Cola y todo lo demás, el porcentaje de compañías que exigen que los empleados estén vacunados es mucho menor. Así que no solamente tenemos una división en Estados Unidos con respecto a la política, a Estados Norte, Sur, republicanos o demócratas, a la gente religiosa no, sino qué sector de la economía se le está exigiendo a sus empleados. Entonces lo que estamos viendo es que la complejidad sigue. Biden va a empujar este tipo de mandato lo máximo posible, pero dadas las grandes divisiones va a haber posiblemente problemas legales, no tanto problemas religiosos, porque la mayoría de las grandes denominaciones en Estados Unidos está apoyando la vacunación. Fíjate que hay otro tema, porque hay uno de los argumentos de la libertad individual, pero estuve leyendo que en 1905 aquí hubo un fallo de la Corte Suprema, siete contra dos, se conoce como Massachusetts versus Jacobson, donde, yes, el Estado puede exigir de forma compulsoria de que te tienes que poner una vacuna, en ese entonces, en 1905, y se aplicaría este mismo principio acá. O sea, el Estado puede hacerlo y no estar infringiendo a tu libertad individual, pero entonces la clave acá es el Estado. ¿Quién es el Estado? ¿El gobierno federal o los estados? Entonces aquí vendría otro debate legal. Entonces, ¿qué pasa si hay estados donde dicen nosotros no vamos a hacer un mandato o nosotros hacemos el mandato como creemos que debe hacerse, no el gobierno federal? O sea, que acá hay otro tema legal de por medio y se puede cuestionar el tema de hacerlo como una emergencia. O sea, tienes que hacerlo así. Es el gobierno federal versus los estados. Claro, pero recuerda esto muy bien, que en este momento, cuando vemos a los CEOs, ellos plantean preguntas, pero no se niegan. Lo que estamos viendo desde el punto de vista de negocio, que hay una tendencia realmente, que los CEOs quieren que los empleados se vacunen. Así que lo que estamos viendo en este momento es la confrontación entre los estados, desde el punto de vista de políticos, cómo ellos van a negociar a eso. O sea, a una empresa le conviene, no le conviene evidentemente todos los problemas legales que puede llegar a tener, pero les conviene que sus empleados estén sanos y que no desparramen el virus. Entonces, desde el punto de vista de negocios, muchos de los CEOs están neutros o positivos. Si se quejan, se están quejando con preguntas. ¿Cómo vamos a hacer esto? No es que no hay una gran oposición. Bueno, hasta que la parte política en Estados Unidos, diferentes estados, diferentes niveles políticos y consideraciones. José Guerrero, con su mano, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, placer. Cuando regresemos a CNN Dinero, se estrena el primer panel del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en la Universidad Internacional de la Florida, que busca estudiar y promover el libre mercado y la política económica a escala global. Tenemos los detalles al volver a The Number One, CNN Dinero. En Estados Unidos, la inflación se redujo en agosto, bajando de un máximo de 13 años. Sin embargo, el aumento de los precios sigue siendo alto en comparación con los meses previos a la pandemia. Este martes, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que los precios al consumidor subieron un 5,3% en el año, terminando en agosto. Esto es ligeramente menos que el año. El aumento del 5,4% en junio y julio. Solo en el mes de agosto, los precios al consumidor subieron un 0,3% ajustados a las variaciones estacionales. Fue el segundo mes consecutivo en el que la tasa de inflación descendió ligeramente. Actualmente, la inflación sigue estando muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, que apunta a estar en torno al 2%. Estoy aquí en el Florida International University. Vengo a escuchar una conversación sobre política pública y la libertad económica. Vamos a ver qué dice. Este es el Centro Adam Smith para la libertad económica, que fue aprobado en el 2020 por la legislatura del Estado de la Florida como independiente y apartidista. Tiene como objetivo estudiar el impacto de los gobiernos y las economías de mercado en la libertad económica y la prosperidad individual en todo el mundo con énfasis en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Conducir y promover investigaciones sobre el efecto de los sistemas políticos y económicos sobre la prosperidad humana y generar medios para la discusión pública y promover becas para alumnos que estudien los efectos de los sistemas políticos y económicos sobre la prosperidad. Vino la vicegobernadora del Estado, Jeanette Núñez. Estuvo el presidente de FIU, Mark Rosenberg. Académicos y estudiantes para escuchar a Ileana Ross-Lettinen, excongresista federal, la primera cubana y latina en ser electa al Congreso de los Estados Unidos. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador en Washington, periodista y víctima de secuestro por Pablo Escobar durante la guerra contra el narcotráfico. Y el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien antes fue vicepresidente de Rafael Correa cuando éste predicaba el socialismo del siglo XXI, se declara hoy defensor del libre mercado. Todos con experiencia en política pública y ahora impartiendo su experiencia en el centro. Se hablaron de muchas cosas y sería injusto tratar de hacer un resumen de las cosas que se hablaron, pero sí puedo rescatar un tono, un tono de preocupación, un tono de que el péndulo de la filosofía política en América Latina, filosofía política y económica, se están yendo hacia el lado de la izquierda, factores externos, una de las razones. Pero también no podemos perder de vista y eso es parte de lo que yo quiero hacer, que hay unos actores externos que quieren destruir ese modelo en el continente, que son muy efectivos en crear esa narrativa, que son muy efectivos en movilizar pequeños grupos para destruir y para generar ese ruido y ese ruido que tiene, digamos, toda una cadena de reverberación y de información en el mundo y que generan es precisamente esta mirada. Hay foros de Sao Paulo, pero el contra no existe. El contra que defiende la libertad de empresa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad religiosa, todo eso que es en lo que creemos y lo único que produce resultados, no tiene defensores como los tiene el otro modelo. Porque hay que reconocerlo, el discurso, la batalla del discurso lo ha ganado la izquierda y lo ha ganado no solamente allá, lo ha ganado en muchos sectores de acá. Es un discurso facilista, es un discurso que te manifiesta que todo es fácil de solucionar, pero en la práctica, que es donde se comprueba la vericidad de las teorías, donde las teorías adquieren personalidad, vemos exactamente lo contrario. Lo cierto es que hay una preocupación y que no solo es en América Latina, sino que también en Estados Unidos. Mira, lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo es preocupante porque hoy día la palabra socialismo tiene un cierto romanticismo. Los estudiantes en universidades, te repito, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, están expuestos a ideas que ven como románticas, como aspiran a... ¿Quién puede estar en contra de programas que le den salud, que le den beneficio a los más pobres? Son ideas geniales, ideas buenísimas, queremos ayudar a todo el mundo. La cosa es cómo se pagan, cómo podemos conseguir los recursos para tener una sociedad que esté preocupada por los más necesitados, que tome políticas serias, políticas sociales importantes, pero que se puedan pagar. Y la idea es cambiar un poco la narrativa para que la gente, los estudiantes estén expuestos no solamente a un tipo de ideas, sino a todos tipos de ideas. Yo creo que cuando la gente conozca un poquito más del capitalismo bien llevado, el capitalismo serio, responsable, social, van a decir, el capitalismo no es una mala palabra, el capitalismo se puede mejorar, el capitalismo tiene problemas, pero es el mejor sistema político que tenemos. Vamos a ver cómo hacemos y cómo implementamos políticas públicas serias que mejoren el capitalismo y que generen libertad económica, libertad política y libertad económica para los ciudadanos de cada país. Por eso encontré paradójico que este centro, lo que está enfocado más es a llevar el mensaje de la libertad económica incluso en Estados Unidos. Eso es lo que yo le diría que es lo que más me llamó la atención. Cuando regresemos a CNN Dinero, pelea de titanes, mientras la compañía con mayor cartera de inversiones en el mundo, BlackRock, abre fondos mutuos en China, el magnate George Soros dice que es una mala inversión y pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿quién tiene la razón? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. Amazon planea contratar 125 mil trabajadores adicionales en sus áreas de distribución y transporte en Estados Unidos. El gigante de las ventas en línea dijo en un comunicado que serán empleos a tiempo completo y parcial, disponibles en cientos de ciudades y pueblos en todo el país. Estos puestos ofrecen un salario inicial promedio de más de 18 dólares por hora y algunos lugares ofrecen bonos por firmar con valor de 3 mil dólares. La medida busca satisfacer la creciente demanda busca satisfacer la creciente demanda impulsada por la pandemia y frente a la época de las fiestas y compras de fin de año. Además de los nuevos puestos de trabajo, Amazon abrirá más de 100 nuevos centros de distribución y estaciones de entrega en septiembre. Estos se sumarán a los 250 ya abiertos este año. La propuesta de Amazon se da justo cuando el sector minorista está subiendo el sueldo y ofreciendo primas de contratación para atraer trabajadores. En Estados Unidos actualmente hay una cifra récord de 10,9 millones de puestos de trabajo vacantes. Pelea de titanes. Mientras la compañía con mayor cartera de inversiones en el mundo, BlackRock, abre fondos mutuos en China, el magnate George Soros dice que es una mala inversión y pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿quién tiene la razón? Diversificados porque reduce lo discutimos. Mira, Paulina, esto es un tema fascinante y complicado a la vez. Vamos a dividirlo por partes. Vamos primero a entender y analizar la posición de BlackRock, que es el by assets o by activos el que tiene más fondos o sea, más activos en el mundo. Ahora decide abrir fondos mutuos en China, se lo permite el gobierno. Vamos a analizar primero el argumento de BlackRock y después no vamos a ir por qué George Soros está en contra de eso y después por último nos vamos a ir a tu opinión. BlackRock argumenta que... Bueno, pues mira, creo que es innegable que invertir en China conlleva una serie de riesgos que no están presentes en inversiones en otros países. entonces la pregunta no es tanto si invertir en China es riesgoso o no, la pregunta relevante es si los inversionistas van a poder ser compensados y recibir beneficios adicionales por asumir el riesgo de invertir en China. Y estos beneficios de invertir en un país con el perfil de riesgo de China típicamente pensamos que van a venir de dos fuentes, la primera fuente mayor diversificación y la segunda mayores rendimientos. Un portafolio diversificado por definición está expuesto a un poquito de lo que pasa en todos los mercados de la economía global. Es innegable que China, la segunda economía más grande del mundo, es parte de esta economía global. Y algo interesante que pasa entre los mercados americanos y chinos es que no se mueven de manera perfectamente paralela. En términos técnicos no están altamente correlacionados y eso en sí mismo genera beneficios para inversionistas globales diversificados porque reduce la volatilidad agregada de su portafolio. Entonces, para atrás, una cosa. Paulina, para entonces aterrizarlo y que la gente no pueda seguir. BlackRock, porque hay un documento que sacó el área de investigación de BlackRock que argumenta que debemos aumentar la posición en China. ¿Por qué? No debe ser representado como un mercado emergente porque es la segunda economía del mundo, así que debemos separarlo de los mercados emergentes como tal. Por tanto, debemos apostar a invertir más ahí. O sea, si tenemos la posición actual del 3%, por ejemplo, en China, debemos llevarla tres veces en acciones y más de tres veces en bonos. O sea, debemos tener mayor participación en China porque es un mercado a largo plazo argumenta BlackRock y además vamos a darle mayor diversificación y beneficio a nuestros inversionistas en Estados Unidos que necesitan generar mayor ingreso. Ese es el argumento de BlackRock por qué crear fondos mutuos chinos. Es correcto. El primer argumento últimamente esto para BlackRock es una inversión en China y para los que son accionistas de BlackRock, para los que participan en BlackRock, últimamente esto genera beneficios porque diversifica el portafolio de BlackRock porque como te decía esa parte crucial estos dos mercados no se mueven uno a uno funcionan como un seguro cuando a uno no le va bien al otro no le va tan mal necesariamente. Pero el segundo argumento tiene que ver con rendimientos el beneficio adicional que se tiene por invertir en un proyecto riesgoso y últimamente un rendimiento no es más que la diferencia entre lo que uno paga por invertir y lo que uno recibe de esa inversión si invertir en China no implicara ningún riesgo todo el mundo estaría pujando por invertir en China eso aumentaría el precio de invertir en China y haría que los rendimientos de invertir en China cayeran sin embargo invertir en China es inherentemente riesgoso y es por eso que no todos quieren invertir en China yo no quiero invertir en China ahí entonces que vamos a entrar que ahí es donde viene el debate ahora viene BlackRock crea una subdivisión en China el gobierno chino le permite por tanto ellos crean fondos mutuos para que entonces se puedan invertir en empresas chinas recolectan dinero chino y ahí entonces invierten en diferentes empresas y el que está de afuera puede invertir entonces en estos fondos mutuos chinos aquí entra YourSource escribo una columna de opinión y en resultado voy a leer la parte final él dice la iniciativa de BlackRock no tan solo pone en peligro la seguridad nacional los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y de otras democracias porque el dinero invertido en China va a ayudar al régimen del presidente y además dice que es riesgoso porque habla de que hay una burbuja en el mercado de bienes raíces y estaría poniendo en riesgo el dinero de los que invierten no tan solo dentro de China sino fuera de China expande el argumento de YourSource entonces yo te diría dos cosas sin riesgo no hay rendimiento desde una perspectiva financiera y desde una perspectiva geopolítica creo que es innegable que en China hay una serie de preocupaciones por violaciones a las garantías individuales y sociales que son innegables y que son muy serias sin embargo vale la pena pensar notar que desde los 70s y los 80s cuando China inició esta apertura comercial la calidad de vida de los millones de personas que viven allá ha aumentado ha mejorado en el día a día entonces no es del todo claro que cerrar la inversión extranjera a China vaya a llevarnos a un ambiente de estabilidad global con certidumbre en conclusión para ti tú te vas más por la posición de BlackRock para mí depende como todo economista que se respete la respuesta tiene que ser depende depende si es desde el punto de vista de un portafolio diversificado o si es desde el punto de vista de una inversión aislada desde un punto de vista de un portafolio diversificado hay espacio mayor riesgo mayor rendimiento es importante no ir a ese tipo de inversiones sin tomar en cuenta la visión global la visión del portafolio no importándote si estás ayudando a un régimen cuestionable como te decía creo que las violaciones a las garantías individuales y sociales son es muy importante tomarlas en cuenta creo que no es claro cuál es la mejor manera de evitar que estas violaciones continúen no es claro que cerrar la llave a la inversión extranjera vaya a llevarnos a mayores espacios para las garantías individuales y sociales en China y en el mundo Paulina como siempre es un gusto tenerte en el programa igualmente Sariana cuando regresemos a CNN dinero comprar una vivienda es el sueño de muchas familias pero puede ser difícil para aquellas que tienen bajos ingresos en un nuevo dime sabía te cuento cuáles son las estrategias y programas que pueden ayudarte a cumplir esa meta al volver a the number one CNN dinero la criptomoneda Litecoin subió cerca de un 25% este lunes pero fue gracias a un engaño esto es porque haciéndose pasar por Walmart estafadores enviaron un comunicado con un importante aviso en este mensaje falsificado dijeron dijeron que Walmart comenzaría a aceptar Litecoins para las compras en línea los inversores tenían razones para creer que la noticia era cierta ya que una cuenta verificada de Litecoin en Twitter publicó un enlace a este anuncio era un mensaje que a su vez había aparecido en el servicio de comunicados de prensa de Globe Newswire el comunicado ficticio parecía lo suficientemente legítimo ya que incluía citas inventadas del CEO de Walmart Doc McMillan un vocero de Walmart confirmó más tarde que la empresa no acepta Litecoin y la cuenta de Litecoin borró su tweet el precio de la criptomoneda también cayó desde los más de 220 dólares hasta los 178 dólares casi donde cotizaba antes del falso comunicado te felicito gracias veo que la familia se está agrandando si estoy contento por eso pero preocupado porque es que aunque mi esposa y yo trabajamos no nos alcanza a comprar una vivienda no pero en donde están buscando no sé por nuestro barrio Einstein me refiero en donde están buscando financiamiento oh me preguntan Xavier vivo en Estados Unidos y soy considerado una persona de bajos ingresos existen opciones de financiamiento para comprar casa y vivir con mis hijos la respuesta opciones de financiamiento esto hay ahora que te convenga comprar ese es otro análisis vamos por parte en Estados Unidos se considera que una familia de cuatro personas es pobre cuando sus ingresos no pasan el umbral de los 26.500 dólares al año claro que puedes ganar más y aún así considerarte como una persona de bajos ingresos sobre opciones de financiamiento encontré el programa de préstamos garantizados para viviendas unifamiliares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que ofrece préstamos hipotecarios para hogares de ingresos bajos a moderados en áreas rurales como el préstamo es respaldado por el gobierno los prestamistas pueden ofrecer financiamiento al 100% es decir tendrías que contar con el dinero del pago inicial aunque el programa se basa principalmente en áreas rurales existen muchas áreas suburbanas elegibles para este tipo de financiamiento que no están tan lejos de las ciudades las hipotecas respaldadas por el Departamento de Asuntos de Veteranos están garantizadas por esta agencia gubernamental y ofrece desde pagos iniciales bajos o nulos pasando por tasas de interés más bajas que las del mercado hasta no pagar seguro de la hipoteca además de tener requisitos de puntaje de crédito y relación ingreso deuda más suaves para calificar tienes que haber servido o estar actualmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ciertos cónyuges sobrevivientes también podrían calificar los préstamos FHA están garantizados por la Administración Federal de Vivienda que forma parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos los requisitos de puntaje de crédito son más bajos que los que exigen un préstamo tradicional al igual que la cuota inicial de la vivienda que puede ser de tan solo 3,5% y también se contemplan gastos de cierre más bajos el programa de compra de vivienda con vales de elección de vivienda es más conocido como sección 8 aunque su popularidad radica en los vales para pagar el alquiler de ciertas viviendas también tiene un programa que permite a las familias usar los fondos de los vales para comprar sus propias viviendas Home Ready y Home Possible ofrecido por Fannie Mae y Freddie Mac son préstamos convencionales que se ofrecen a familias de bajos ingresos y permiten financiar hasta el 97% de la compra Buen Vecino de al lado o Good Neighbor Next Door es un programa concentrado en ayudar a los agentes del orden maestros bomberos y técnicos médicos de emergencia a comprar una vivienda con un descuento del 50% del precio de lista en las viviendas elegibles de HUD ubicadas en áreas de revitalización designadas uno de los requisitos para calificar es que tendrás que vivir en la casa durante al menos tres años con esto se busca elevar el precio y la calidad de vida de ciertas zonas urbanas y busca en la Secretaría de Vivienda de tu estado en otras agencias estatales o locales o de organizaciones sin fines de lucro te sorprenderá darte cuenta de que muy posiblemente exista alguna ayuda en forma de subvención asistencia o hasta crédito fiscal tres preguntas claves que siempre nos debemos hacer cuando queremos comprar una propiedad número uno es viable determina si estás en condiciones de contraer la deuda hacer el pago mensual que con tu deuda y otros gastos como impuestos seguro y mantenimiento entre otros ¿qué pasa si pierdes el ingreso? ¿puedes afrontar el pago en caso de una caída del ingreso? ¿tienes el dinero para el pago de entrada y los gastos de cierre? que no sea el de la reserva de emergencia en otras palabras ¿cómo están tus finanzas? número dos es negocio aquí debes analizar el precio de la propiedad que no estés pagando más de lo necesario que ese precio lo puedas afrontar y el préstamo que piensas adquirir sea negocio número tres ¿tienes ganas? aquí mucho falla porque quieren tener una casa pero no quieren mantenerla ni pagar por eso piensa que hay que pintarla arreglarla lidiar con la documentación seguros espera impuestos incertidumbre y todo lo que conlleva ser propietario ¿tienes ganas? mi gente ya vieron opciones hay para conseguir financiamiento ahora no asumas que tener opciones es sinónimo de que te conviene comprar o de que rentar siempre es malo o que comprar siempre es bueno tienes que ver lo que mejor se aplica a tu caso por tu situación si no te conviene comprar porque no puedes aportarlo no es negocio en el momento sigues rentando y espera que la situación esté a tu favor si te conviene comprar go for it lo importante es las decisiones financieras no deben estar dirigidas por las emociones sino por el bolsillo ¿me explico? cuando regresemos a CNN Dinero esa filosofía de origen japonés de remover cualquier tipo de desperdicios en el proceso de manufactura conocida como Just in Time sufre un verdadero revés con la pandemia por eso pregunto ¿está Just in Time todavía justificable? ¿o el COVID-19 la mató? lo analizamos al volver a The Number One CNN Dinero La mejor red móvil de Colombia también tiene servicios para tu hogar marca ya numeral 503 Mi punto de vista acerca de la discriminación es que es un dolor que nunca se acaba y que impacta cada ángulo cada pedacito de nuestras vidas e influye en absolutamente todo la salud física la salud mental la salud de toda una comunidad La loca del tupper es como mi alter ego podríamos decir que se anima a hacer cosas que quizás yo antes no me animaba el tupper yo encontré este que me dice no te va a entrar no te va a entrar bueno pero se expande es de silicona plegable llevo el tupper vacío para cargarlo con comida para llevar y también cuando me lo como después vuelve vacío y más más chiquitito hay plástico en la cima de la montaña más alta y plástico en el fondo del mar en lo más profundo ya me parecía inaceptable volver con un pote de telgopor quedarme después con el pote que lo tengo que tirar y que sé porque estoy trabajando en temas de reciclado hace muchísimos años sé que ese material es muy difícil que se recicle el mejor residuo es el que no se genera yo me puse la loca del tupper porque justamente hoy es lo que pasa yo hago esto y parezco loca pero lo que es de locos es que estemos todos usando una bandejita que va a estar 15 minutos y eso es lo que no tiene sentido porque ese material es eterno la crisis climática requiere que hagamos un desconsumo que bueno voy a empezar a contar lo que hago yo al que le quiera al que lo quiera ver bienvenido si no les interesa bueno no pensé que iba a tener como tanta recepción como tuvo es verdad que hay un paso entre ah que bien que bien ella a yo también voy a hacerlo es más una cuestión también de animarse si eres un fan de los podcast y amante de la cultura pop que esperas entra a la zona pop un podcast con un poco de todo música nueva y fresca cine independiente lo mejor en la televisión y series la farándula y los famosos y la nueva expresión artística conéctate con marisabel houston y javier merino y únete a la conversación escucha zona pop desde tu aplicación tienes alguna pregunta de finanzas personales tienes alguna duda sobre tus finanzas envíame un video audio o escríbeme a dimejavier arroba cnn punto com esa filosofía de origen japonés de remover cualquier tipo de desperdicio en el proceso de la manufactura conocida como just in time sufre un verdadero revés con la pandemia por eso pregunto ¿está just in time todavía justificable o el COVID-19 la mató? lo analizamos Ricardo bueno la vez pasada tu segmento generó mucha mucha atención muchos comentarios y entonces tenemos que profundizar en el tema de just in time específicamente gente que está en los negocios me estaba preguntando sobre eso pero vamos a ir por parte porque yo quiero que todo el mundo entienda la complejidad y lo importante de este tema primero definemos que es just in time mira just in time fue una filosofía que inventaron aunque no lo creas los japoneses ¿por qué los japoneses? porque piensa Japón geográficamente hablando es el tamaño del estado de California ahora esta gente tiene una infraestructura de producción extraordinaria pero ¿qué es lo que no tiene? no tiene espacio no tiene la capacidad de almacenar inventarios entonces inventan de una manera muy importante muy creativa y de un impacto excepcional lo de que el just in time entonces el just in time sencillamente consiste en la racionalización de los recursos especialmente en el inventario de solamente utilizar el inventario que vas necesitando entonces sin ahondar en demasiado para no complicar es la filosofía que cambia de push a pull en donde vas a producir solamente lo que se demanda no anteriormente se producía se mantenía en inventario y el inventario esperaba a que se generaran las ventas el just in time crea lo contrario voy a producir una vez que tenga la venta entonces mira que cosa tan creativa que sencillamente de posponer la producción hasta tener la demanda entonces eso genera toda una cantidad de revoluciones en el área de operaciones y de producción que las empresas se tienen que adaptar entonces Japón es el líder de todo esto los Estados Unidos rápidamente copian y hasta el punto de igualar o superar en ese proceso ahora cuál es la palabra fundamental en todo esto eficiencia no efectividad sino eficiencia aguantamos un momento entonces espérate si yo tengo just in time ataco la eficiencia libero dinero y a la vez la cadena de suministro se hace también más eficiente utilizando el just in time porque los tanques van más rápido la producción es más rápida puedo irme a lugares más lejanos como China donde me lo produce más barato todo camina super bien el just in time es excelente es una filosofía aplicada por todos en toda la cadena de producción pero entonces empiezan a haber eventos como por ejemplo cuáles empiezan a poner en duda esta filosofía que tú dices que ya el COVID-19 lo que hizo fue ponerle la última estocada al just in time y todo va a cambiar ahora piensa esto todo funciona en que todos los miembros de la cadena de abastecimiento van entendiendo este proceso y entonces todo el mundo aceita la cadena de abastecimiento todo anda sobre ruedas perfecto todo el mundo maravillado mira que maravilla no hay inventario mira que bien que perfecto todo sincronizado ahora que pasa que pasa cuando una de las rolineras de todo este tren se cae que lo puede hacer tumbar vamos a hablar necesariamente del COVID porque el COVID lo que hace es que tumba 40 rolineras de una sola pero vamos a hablar de las tarifas tú tienes un problema entre países yo de repente tengo mi tren que tiene que venir de China pero entonces el gobierno americano dice ¿sabes qué? vamos a meterle tarifa a los chinos pero un momentico si ahí me venía gran parte de las materias primas o de los productos intermedios que yo tenía que hacer para mi proceso productivo si bueno pero el proceso político gana y entonces tenemos tarifa entonces ya me empezaste a mover el tren ya el tren sigue tambaleando pero entonces ya la gente dice bueno pero ya va y qué pasó con el just in time y aparte al consumidor todo este cuento no le interesa para nada el consumidor dice ¿sabes qué? a mí no me cuenta el just in time que se está aceitado yo necesito saber ¿me estás mandando los productos? ¿sí o no? entonces ¿qué está pasando? la eficacia está empezando a ganarle a la eficiencia entonces las empresas se están empezando a dar cuenta que ¿sabes qué? ser tan eficiente era bueno porque me permitía mantener mis costos muy bajos por lo tanto yo podía cobrar bien tenía unos mares de ganancia extraordinarios pero ahora me estoy dando cuenta que el cliente se está quejando porque no soy eficaz porque fui eficiente pero no fui eficaz ¿hacia dónde vamos entonces ahora con todo esto? mira las empresas son lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente ágiles para buscar alternativas entonces lo que se está haciendo es buscar toda una cantidad de contingencias en donde tengo suplidores de contingencias fíjate que los que tienen problemas de tarifa con China ya encontraron a Vietnam a Laos a toda una cantidad de gente entonces de repente lo que antes dependía de un solo tren ahora tengo varios trenes que me pueden estar supliendo pero eso todo tiene un costo entonces definitivamente la eficacia que va a reemplazar a la eficiencia efectivamente se va a transformar en que o las empresas ganan menos lo cual no creo que va a pasar o los precios van a empezar a subir un poco pero se ha demostrado que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más porque le distribuyan porque le hagan llegar los productos más rápido más justo cuando los quieren donde los quieren entonces esa eficacia es lo que le está ganando a la eficiencia y el Justin Time va a estar reemplazado por otros modelos que son ágiles que incorporan contingencia pero que de una u otra manera están dejando atrás esa filosofía que funcionó por tanto tiempo entonces Ricardo en 30 segundos ¿qué es lo que debe hacer el pequeño, mediano y grande productor y manufacturero y enfocarse más entonces en que dale calidad dale un buen producto no importando el costo o enfocarte más en que si quieres seguir vendiendo quítate profit para que entonces no afectes las ventas ¿qué debe hacer entonces? yo me enfocaría en que el cliente el consumidor está dispuesto a pagar un poco más y aparte te digo yo creo que lo interesante va a ser que todas estas empresas están desarrollando agilidades y hoy en día alternativas hay muchas alternativas para llegar al cliente lo que ha ganado en todo esto es la tercerización vender a través de Amazon vender a través del internet concéntrate en ganar clientes con el atractivo de tu producto y deja que otros hagan lo que en supply chain se llama el fulfillment y una de las empresas que mejor hace fulfillment en todo esto es Amazon entonces la eficacia va a ganar en todo esto no te preocupes tú tanto en la eficacia tú preocúpate en atraer al cliente por la maravilla de tu producto y la manera como le vas a llegar al cliente deja que eso lo hagan otros con los cuales vas a negociar Ricardo como siempre es un gusto tenerte en el programa igualmente bueno mi gente hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero ya ustedes saben esto es CNN Dinero donde la prosperidad está a su alcance